Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche. Y eso arruina la salud mental, la salud espiritual y la salud física. Más aún, arruina y destruye la familia y por lo tanto la sociedad. El séptimo día de descanso, lo que los judíos tenían y tienen, ¿no es cierto?, los observantes como sagrado cumplir el Shabbat. El sábado se descansa un día a la semana. Al menos eso, para la gratuidad, para dar junto a Dios, para estar con la familia, para jugar, para hacer todas esas cosas. No somos máquinas. No somos máquinas. No somos máquinas. No somos máquinas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.